Contanos desde tu perspectiva, desde tu opinión, cuál es el panorama que se viene para los jubilados, porque recordemos que tanto en diciembre como en enero, tanto el bono o lo que fueron percibiendo no hizo más que restarle poder de compra a su jubilación que ya venía golpeada, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, no. En febrero, ya estamos en febrero, los jubilados están cobrando lo mismo que cobraron en diciembre. O sea que ahí prácticamente estamos hablando de dos meses de inflación. Claro. Con lo cual, no sé, más o menos estaríamos hablando de un 50% de inflación en dos meses, solamente. Solamente. El aumento solamente en dos meses. Si tomamos tres meses, ya estamos hablando de una inflación del 75, del 80%. No lo sabemos porque no está todavía la medición final. Ahora, ¿qué sucede? Los jubilados tienen que cobrar en marzo el aumento. ¿De cuánto va a ser el aumento? Tampoco lo sabemos. Porque el gobierno no lo ha dicho. Claro. Si se aplicara la fórmula de movilidad, el aumento debería ser del 28, del 29, del 30%. Si lo comparamos esto contra esta inflación, estos números que acabamos de decir, la pérdida es brutal. Y tampoco sabemos qué va a pasar con el bono. Si se va a mantener el bono. Si el bono va a ser de 55 mil pesos o va a haber un bono mayor. Porque el bono es discrecional. O sea, lo fija el poder ejecutivo según su voluntad. Bueno, al no saber todo esto, no podemos decirle a los jubilados exactamente cómo es la situación. Ahora, ¿qué pasa? Los jubilados perdieron con Macri. Perdieron con Alberto Fernández. Si en estos tres meses vuelven a perder con Javier Milei, se calcula que el poder adquisitivo de un jubilado medio estaría un 50% por debajo de seis meses atrás. ¿Qué significa esto? De que el haber jubilatorio debería duplicarse, aumentar 100% para tener el mismo poder de compra que tenían en septiembre del 2017. Miren ustedes el nivel de caída de los salarios. Además, no olvidemos que los jubilados de la mínima dejaron de percibir los 18.800 pesos por el reintegro del IVA. Cuando compraban con tarjeta de débito, tenían derecho al reintegro del IVA. Eso caducó en diciembre y el gobierno actual no lo renovó. Con lo cual tenemos ahí otra pérdida de 18.800 pesos. Bueno, esta es la situación. Ahora, todo esto lo estamos comparando en relación a la inflación. No, pero sabemos que el costo de vida, el mantenimiento de una persona mayor es muy superior, en la mayoría de los casos, al de una persona adulta, joven, etcétera. ¿Por qué motivo? Primero, porque tiene costos de medicamentos, de remedios muy superiores a una persona joven. Claro. A partir de cierta edad, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis remedios, toma una persona en forma diaria. Y además, en muchos casos, esto lo vemos a diario en la calle, cuando una persona mayor tiene problemas de movilidad, tiene que tener el acompañamiento de una persona en su casa. Para hacer las tareas, pero también para, no sé, salir hasta la plaza y volver, tiene que ir acompañado, porque la persona no está en condiciones de tener una movilidad propia. Sin duda. Entonces necesita el acompañamiento. Bueno, hay que pagarle a esa persona por la tarea de cuidado que está realizando cuatro horas, ocho horas, algunos es con cama dentro. Bueno, evidentemente, la situación es realmente, no sé, no quiero emplear un término muy duro, pero... Sí, es prácticamente imposible. Es catastrófico. Sí, Imael, imagino que, bueno, nosotros contamos historias aquí a diario que los jubilados son realmente uno de los sectores que peor la está pasando. Ahora, si los jubilados no tienen hijos que los ayuden, hoy en día es prácticamente, como decíamos, prácticamente una situación crítica, porque recordemos que por la edad, por algunas enfermedades preexistentes, el jubilado, pocos tienen la posibilidad de seguir trabajando. Entonces, ni siquiera en un escenario de ganas de hacer algo podrían salir a buscar alguna actividad para ganarse unos mangos, ¿no? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que ahora el problema que hay es que la ayuda del hijo, del familiar, también es más difícil, porque también el familiar, por la inflación que tenemos, la caída de los ingresos, etc., apenas le puede llegar él. A fin de mes, más aún si tiene chicos, y entonces tener que ayudar a sus padres se le torna todavía mucho más difícil. Sin duda. Se conoció este dato el fin de semana del 57% de pobres en la Argentina. No creo que una familia pobre te pueda mantener a un jubilado ni ayudarlo. Sí. Porque justamente es pobre porque no tiene ingresos suficientes para mantenerse esa familia por sí misma. Entonces, la situación se torna muy, pero muy difícil. No sé si está claro este concepto. No es que los hijos están bien y el que está mal son los padres adultos. No. Los padres adultos están mal y sus hijos, lamentablemente, están en una situación también similar. Y bueno, ayudar a sus padres les resulta mucho más difícil. ¿Por qué motivo? Porque tienen que alimentar a sus propios chicos. Por supuesto. Tienen que mandarlos a las escuelas, tienen que comprar los útiles escolares. Está la recreación. Algunos tienen que, de vez en cuando, si van a trabajar, a su vez necesitan ellos mismos tener una persona que después del horario escolar que después del horario escolar se encargue de esos chicos, depende de las edades. Bueno, el panorama es muy, pero muy difícil. Y vuelvo a señalar, atraviesa al conjunto de las familias, al margen de las edades, que puedan llegar los integrantes de esas familias, que puedan llegar a tener los integrantes de esas familias. Gracias.